Segunda grupo de cría de perro, lobo, chico, eslovaco. Y tercer grupo de cría de perro, lobo, chico, eslovaco. Grupo de cría de Vildicobi. Grupo de cría de Barbados la Tercera. Grupo de cría de Podendo y Vicento. Y el grupo de cría de Talmata. Pss, pss, pss. Tercer grupo de cría. Palabado de Terceira. Segundo grupo de cría de perro, lobo, chico, eslovaco. los que llevan el Nicky Rosa y mejor grupo de cría de estas de las razas educadas en el día de hoy Virgil Coni un aplauso para los demás finalistas y nos despedimos hasta mañana a las nueve y media que darán comienzo los juicios